La base aérea de Gando participa desde el pasado fin de semana y hasta el próximo día 30 de octubre en el ejercicio Ocean Sky 2020 del Ejército del Aire, en las que el mando aéreo de combate, MACOM, despliega sus unidades de caza en la base de Gando y unidades auxiliares en el aeródromo militar de Lanzarote. Las unidades de caza apoyadas por el sistema de mando y control y una plataforma AWACS del 36M Escuadre del Armé de Lair y otras unidades de apoyo llevan a cabo el ejercicio Ocean Sky 2020. La finalidad del ejercicio es entrenar las capacidades de la estructura de mando y control del mando aéreo de combate en una campaña de superioridad aérea que permite incrementar el nivel de preparación para el combate aire-aire de las unidades de caza del Ejército del Aire y de las unidades extranjeras invitadas. A este respecto, esta edición del Ocean Sky cuenta con la participación de la novena escuadrilla de la Armada Española, los escuadrones de combate 30 Rafael C y 4 Rafael B, así como el escuadrón 31 de reabastecimiento y transporte del Armé de Lair. Este ejercicio se llevará a cabo en cuatro fases, la primera de generación y despliegue de fuerzas, con el objetivo de llevar a cabo todas las tareas de preparación del personal y fuerza, así como del despliegue de unidades participantes. La segunda teórica, con una serie de conferencias de integración de fuerzas y una tercera fase práctica y una última fase de despliegue. Durante la realización del ejercicio se adoptan todas las medidas preventivas contra la COVID-19. Este tipo de ejercicios se llevan realizando anualmente en el archipiélago canario desde el año 2004, aunque con el nombre de DACT. La base de Gando, junto al espacio aéreo, configuran el escenario principal y único de esta misión.